el nos trajimos la pelota las Morgan están jugando ahorita quien es? ah que hay una portera que llamo o quien? una futbolista de donde? de Brasil? Estados Unidos? Alemania esta bichas están jugando ah ah en el ascenso esta salvaje ya te vi no mucho hola bienvenidos y bienvenidas a los tripudos de la Iversalbor en el video anterior hicimos pues la introducción para entrar a este lugar, ahorita vamos a ir a apagar las entradas mira, mira de Chota vamos a entrar donde vamos pero no hay que decir el lugar para donde venimos bien hombre ya dijimos no hay de todos modos ah bueno ya dijimos que hay que promover el turismo nacional aunque nos toque aunque nos toque pagar aunque no nos den rebaje así está lleno, yo pensé que iba a estar vacío fíjate si ya lo quería poner a dar vueltas al favor y aquí está grado no está vacío somos 10 niños dígale como 4 niños y 6 adultos ustedes paguen cuantos somos 10 pa? 10 o pasamos nosotros ya la dimos 10 10 10 10 y cobran cuánto dólar? 1 dólar por persona no 5 el que dice de amar no este cuánto cobran 5 5 dólares 5 dólares por persona 5 por persona un poco grande le vamos a hacer un poquito de hambre por descuento más de 10 personas cuánto descuento es? no de 15 parece que hay descuento va ahí están con nosotros somos 4 si falta uno no aquí están los 15 por cuánto hay descuento? preguntale si paquete es de 15 por 15 personas las promesas de venta dicen que hay que traer dicen que dejen de estar pidiendo rebajas que no es el mercado que no es el mercado mentira no dijo así mentira mía no le da caso gracias no pudimos si pues si esto me acuerdo en la familia es la familia la familia es la毛ixa es el mundo le voy a amar el chiquito mi amor hay que no hay que no hay que ser es el mundo sin como en la policía el aduanan sellado miren ya que las hipotecas cargaron su sello saque todas las bebidas jajaja mirala jajaja este hombre no va pasando jajaja no dice que no me va a dar el canto si usted quiera ganar el hilo pues me lo va a dar yo se llame el amigo la seguridad ante todo nosotros somos gente de vida este conmigo ay me movió me movió aquí pasen pasen venga 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 yo a la 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 deseo si Esa es silla, ¿cierto? Pedica. ¿Es que es silla especial? Sí. ¿Cómo va a creer que es así? Va a ser estorba, si ya tengo más estorba los humanos que la silla. Mira. ¿Va? ¿A dónde caiga? Aquí van las mujeres. ¿Aquí van los mejores o las mujeres? ¿Cómo te digo? ¿Cómo te digo? Que no te quería montar un caballo. Esa es la que se va a poner un traje de baño. Yo tengo un problema en la columna y no puedo estar mucho tiempo parado. ¿Van a comprar un traje de baño? Pero no la quiero ver montada en un caballo. Está buena, vejate. Vamos a ir a la boutique. Aquí están los trajes de baño. Mira, gordo, con los que vas a cumplir la penitencia, los 50 mil. ¿Puedes comprarlo? Si te lo pones. Ahí está. Y cómpreme lo mío o me lo pongo. Sí. Vaya, vaya. Buenas. Compré en ahí ve. Bárbaro Marville ¿Está haciendo calorcito ya? Ya se siente Calocha 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 Ya siente calocha Calocha Bueno aquí es algo fresco Pero con el ambiente está muy pesado Muy calo ¿Qué pasó? ¿Me cuentan? ¿Y así, hombre? ¿Y después de mandar? Pongan las cosas en su blog al cartón Mientras estudian ¿Qué clase vamos a estudiar aquí? La clase de natación La clase de... Vamos a estudiar social ¿Qué es un experimento de cuerpo? ¿A dónde se llama? ¿Qué es un experimento de olfología? ¿Qué es un experimento de olfología? ¿Qué es un experimento de olfología? ¿Puedo? ¿Puedo? ¿Puedo estudiar mejor? Yo te voy a estudiar toda la anatomía ¿Puedo? 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 ¡Gracias! Ya terminamos ya de... Ya con un par alejante Estamos todas las compras aquí en las bolsones Miren, vamos a ir a ver el mastón Vamos a ir a ver el mastón ¡Vale! Tu eres una persona ¡Puedo! Seguimos rápido. Vamos a mezclar. ¡Dios mío, Santi! Ahí está la barra, ve. Ahí está la barra de las icotas. Ve. Sí, pero estás ahorita. Me daba en toda la... Espérate que viene el trembo. Ah, no el barco es ese, va. Sí. No. Gol. Es gol desde ahí, gol. Si le pega bonito, se lo mete. Gol, gol. Mira, ve. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Está jugando patio. Está bonita la cancha, va gordo. Está chula la cancha. De aquí y para allá. Hicieron patio allá, ve. Era grande esta cancha. Era grandota. Vamos a ir a ver qué onda. ¡Salud! Salud, pues. Salud, pues. Yo aquí no había venido nunca, pues. Yo estaba bien pujita, ¿no se acuerdan? Cuando no sabíamos si era gente o era... Ajá. Cuando no sabíamos si era gente o era... Cuando no sabíamos si era gente o era animalito. Yo estaba bien chiquito. Hay que alquilar. Hay que alquilar. Hay que alquilar. Hay que alquilar. No, aquí es. Ah, por aquí es. No, aquí es. Ah, por aquí es. Hay viveros, miren. Jajaja. Bienvenido. Paso adelante. Bienvenido. Paso adelante. Bienvenido. Hay enfermería, por si te sientes mal. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Paso adelante. Bienvenido. Hay mejor santo de la región todavía. ¿Tú eres muy bonito? No importa. No importa. No importa. Toda la familia. Tus amigos. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bienvenido. Vamos a la gente. Vamos a la gente. ¡Venga, venga, venga! A la gente. ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Esta! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Eso! ¡Excelente! Roxana, ahí sale la mía Roxana, que se siente Roxana, ¿no? ¿Vos se siente allá? ¡Eso! ¡Bien, muy bien! Agárrenlo, agárrenlo todas ¡Tatiana! ¡Misamira a Tatiana! ¡Oye! ¡Eso! ¡Ahí sale! ¡Misamira a Tatiana! ¡Como se siente! ¡Lo matió! ¡Lo abrió! ¡Ve, Chelito! ¡Ve, Chelito! ¡Ve, Chelito! ¡Ve, Chelito! ¡Eso! ¡Ve, Chelito! ¿Cómo suena, Chelito? ¡Ve, Chelito! ¡Dale, un besito, Chelito! ¡Eso! ¡Buenas bandas! ¡Gracias! ¡Buenas bandas! ¡Vamos! 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 ¡Gracias, Tatiana! ¡Gracias, Tatiana! ¡Salud! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, Tatiana! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¿Qué pasó, tío? ¿Cómo le va? ¿Todo bien, tío? ¡Eso! Excelente. Bienvenido. Pasa adelante. ¡A disfrutar con toda la familia, tus amigos! Esa es para los amigos Freddy, ahí está Freddy, con todo Freddy Eso va, ahí está Freddy, en cuatro horas pasa así Freddy Eso, eso es para las cuatro chicas que hay, tomamos una foto Nos vamos a ver en el próximo entonces, nos olvidemos de una cosa bien importante a ustedes Amemos a Dios sobre todas las cosas y sobre todo también, hagamos bien Salud